Música 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 No sigues sonriendo por favor Se me fue la razón Si me hablas pierdo el control Porque tú tienes tanto color Y esa luz me lleva a otra dimensión Soy frágil y no tengo explicación No aparento la emoción Del volcán adentro que hace erupción Porque tú tienes tanto color Y esa luz me lleva a otra dimensión Ya en la lugar donde lo real Tienes luz como tú No puedo descifrar mi forma de amar Eres tú, solo tú No, no digas que ya tienes otro amor Aquí está mi corazón No permitiré que nada me detenga Porque tú tienes tanto color Esa luz me lleva a otra dimensión No, no digas que ya tienes otro amor 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 Gracias por ver el video. Pablo Alderete en el barrio.